Ustedes nos conocen y saben que desde la Poplife nos encanta recorrer diferentes festivales. Ya habíamos tenido la oportunidad de participar como público del Festival Estéreo Picnic en Colombia, pero en esta oportunidad tenemos preparado un gran plan de cubrimiento para llevarles un poco más cerca la magia de un mundo distinto. ¡Gracias!